Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de SlioRoad, mi nombre es Atrox Y bueno, en el último vídeo pues probamos el banquero de inversión, no fue bien Y jugamos con un par de dios más, no fue del todo bien, la verdad Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Todavía tenemos que desbloquear a tres, a dos diferentes, ¿vale? El bombero y el bledla ¿Vale? Vamos a probar... Que de verdad, quiero intentarlo con el vampiro, ¿vale? Pero claro, hay que meterse en el lore, igual Así A ver, un vampiro tiene que ser así, o negro Ya está, no puede haber más color de vampiro, ¿vale? Drácula negro, de toda la vida, un esteripo amado y querido por todos Nunca he sabido si era verdad o no Total Vale, recuperar y utilizar Perfecto Podría No estoy Voy a recuperar el artículo El artículo va a ser fácil, ¿vale? Solamente hay que hacer así Ya me voy ¡Hola! Y ya está Pues ya que estamos No sé quién es ¿Científico? Ah, sí Una piedra Mierda Mierda No Pues no Espero que si matas a este me van a huir Buenas tardes Buenas tardes Me encanta como la gente rebota contra las paredes cuando le pega puñetazo Es como la vida misma, ¿sabes? Buenas tardes Guau, qué útil Se revientan Pero a mí no me deís, por favor Soy vuestro amigo y libertador Vale, vamos a empezar ya vendiendo esto Restiro Después se me acumula Vale, no me importaría subir No, lo otro Mira que estamos ¿Es este el hombre lobo? No tendré tanta suerte ¡Oh! Caballero He estado Por favor Vamos, el otro Ni siquiera he entrado en su de esto Y viene y me echa Lo mismo te has pasado ¡Ah! Mierda ¿Puede? Necesito a alguien vivo Que no No, 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 no Señor, señor, señor No, 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 no Joder No, 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 no No sé por qué Pero pensé que no me descubriría Cosas que pasan Bueno, buenas tardes Toma Yo te vengaré Comiéndome a este ladrón Toma 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 ¡Ah! Tal cual Vale Por favor Quiero vivir Aquí ya está todo el mundo muerto ¿Verdad? Porque hay un botón operado Aunque ya le di yo Claro Vale Ya me he curado la vida Como comentaba Quema Ahora Toma Toma ¡Ah! No, no, no Pero ¿Por qué baja por mí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! A buenas horas Un chaleco antivales Pero vale ¡Tregibilidad más uno! Como un tank Está bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buah Qué bien ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Traidor! ¡Ahí! ¡Ah! 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 que traidor mira como lo hago, mira como lo hago, mira, ni va a saber que estoy aquí madre mía, el crimen perfecto y ahora os reviento el generador porque puedo mejor un cóctel que debería vender porque vale más la pena venderlo que usarlo y debería encargarme de esta gente de los creep, tío intentar desbloquear a los otros no 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 Buen dinero, señor ¿Por qué todos son científicos ahora, tío? Esperad ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, voy a tener que subir de nivel de algún modo ¡Hola, gente! Disculpe usted que le digan Bueno, esto tarda, ¿qué sí? Vale, vamos a ver Muy bien ¿Cómo? Venga, me falta ahorita, ¿no? ¡Yep! ¡Ah! Venga, me falta nada, tío Para subir de nivel Este sí, no Lo iba a decir Este me va a dar más dinero Más experiencia Porque, porque, porque ¿Cuenta o no? Yo creo que sí Este es el que es, hostilocic Bueno, a ver si puedo matarlo Sin que me vea El otro ¡Mierda! Bueno Vale Vale No, 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 no Ahora se viene para acá Eso mismo Vale, ¿qué tenía que hacer yo? Vale, liberar a esa gente El alcohol tampoco lo puedo usar, ¿no? A ver, lo puedo usar para sobornar a la gente Que algo es, pero No ¿Puedo usar la cerveza, el whisky? Creo que no Fini Me cago en tu padre Ya está Oh, hostia Me cago Joder, hermano Ya está Ese no sabe hacer el pobre Tiene que hacer el pobre Ese era ¿Puedo dispararle? Y ya está No ¿Cuenta que fracasaba la misión? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Que muero! No No morir, la verdad Vamos a ver Vamos a ver No 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 Hola ¡Ay, mierda! Muy bien No, 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 no Por favor, me quiero ir a mí ¿Hay algún médico que pueda? A ver, ¿no? ¡Prescatar a ese! Está bien, de lo de la policía, ¿eh? ¡Hola! Matino Mejor quitarme del medio de lo que pueda ¿Queda alguien? No Vale, en cuanto entre por aquí ¡Hola! ¡Mierda! ¡Mierda! No tendré la llave ¡Mierda! Por favor, que no se den cuenta los otros ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Por favor, ¿eh? No podía ser otro lado Tenía que estar en la entrada del nivel, ¿eh? ¡Vendigo el gorila! ¡No le voy a hacer daño a un gorila que es leal a mí! ¡No! Acabo de vender la... La... A ver Usted está viendo la cara, ¿eh? Vale Oye, oye, oye Hombre, por favor ¡Ah! Me dejáis tranquilo, ¿vale? ¿Por qué peleáis entre vosotros? Podéis ser más ridículos por... ¡Ah! ¡Uf! Ya está, no Gracias A ese no lo puedo matar Ah, no 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 ¿Qué ha pasado? A ver, mejor Voy a usar la colonia para... Para llevarme... Bien con la gente, ¿vale? ¿Hay algo aquí que...? Muy... Muy inteligente por mi parte Sí, sí, sí De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¡Mierda ya! Quédate aquí, escondido ¡Que no te vea! ¡Ja, ja, ja! Inocente no sería Porque si estaba aquí es por algo, ¿eh? Vale, la caja fuerte esa va a ser que no Vale, ya que estamos ahí Ah, amistoso Espérate Ya que sea amistoso Dejadlo Solo... Quiero el otro El de... Tomado sin fondo, tío Ese es que es crucial Para que funcione bien Lo del vampiro ¡Joder! ¡Joder! No me lo hago ya ¡Ah, pero es perfecto! ¡Perfecto! ¡No me jodas que es este! Tan fácil no va a ser, ¿verdad? ¡Puedo saber qué suerte! Voy a comprar ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Seguimos! ¡Oh, Dios! Son las clases de edificios Que no me gustan Buenas tardes ¡Mierda! ¡Mierda! Hay un de estos por aquí De aire Lo vamos a probar Alguna cosa Está envenenado Está bien ¡Ja, ja, ja! Que bien ha salido, eh Ni queriendo ¡Qué vendido ahora, tío! De verdad Tengo un problema Yo con esto, eh Da igual, tío Pero es que me pongo A vender cosas Sí, porque sí Creo que he vendido No Es decir, creo que he vendido Las casas Ya está Eso no es lo que tenía que hacer A ver Más cosillas, ¿no? ¡Mierda! Aló ¡Qué vendido es! muy bien, que más nada de interesante voy a ver si puedo matar a alguien y pillar algo de salud podría ganar sangre, pero ahí me pica hostia, me acabo de dar cuenta que no había muteado la tele, ¿vale? o sea, me habéis escuchado todo habéis escuchado todo el audio del juego por duplicado genial lo he hecho ahora pero al crepe me gustaría matarlo por el tema de... venga, vamos a matar el crepe tiene mucha más gente voy a quitar me podría quitar esto botón 600 no mierda, 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 mierda por favor por favor buenas tardes pero hombre, por favor no sé yo si voy a poder... no voy a poder recuperar mucha más salud de hecho no he recuperado salud porque tengo menos que antes pero bueno y bueno, vámonos porque al final es que es mejor a esta gente no los voy a matar a menos que pueda entrar aquí aquí no hay nadie bueno, bueno, por lo menos algo hemos conseguido me da tiempo a llegar a la... no me quiero acercar bueno agilidad menos 3 y eso que usaba la colonia, tío balas ardiendo me da igual perdón por lo del eco, ¿vale? imagino que tampoco se escucharía demasiado pero... las maravillas de... la ciencia vale vale, tengo... solo se están besando así que puedo... atacar a la gente por la calle atacarles, morderles pero imagino que si se mueren, no, ¿no? supongo que no les entrarán bien, ¿verdad? de momento pero este sí puedo no hay más raro, ¿no? vaya 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 señora gente, este perturbado quiere atacarme me caiga, hombre pero... pero ¿por qué me atacan a mí? madre mía, como esquivo, ¿eh? ¡eh! 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 ¡ah! largo de aquí es que estoy fuera madre mía cuidado ojo, cuidado que esto explota, ¿vale? casi me gusta un bombero ¡ah! por favor por favor, ¿eh? por procesador de alimentos ¡qué poco me interesa! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡eh, eh, eh! ah, vale a ver, ahora es mucho más fácil alimentarse ¿dónde va a parar? ¡all! no se va a enfadar no podría claro perfectamente no, 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 no ¿ahora qué? hijo de puta cuidado hay uno que se ha levantado que está reventado un turno de 18 horas, ¿vale? el bombero ¿qué ha pasado? no sé pero alguien está sufriendo está muriendo ahí, ¿vale? un bombero wow un top a este ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¡me cago, eh! la verdad complicado, ¿eh? ¡bu, bu, bu! muy bien ¿cómo vamos? vale, ¿qué? neutralizar neutralizar ¿a quién? así ah, aquí vale ¿qué? ¿qué? ¡no! ¡tac! ¡tac! ¡aah! ¡ay! ¡pia! ¡pia-pia! ¡no me das tú, corro! ¡esco de puta! Vale, el conversor de comida No era esto El conversor de comida lo puedo tirar Me voy a quedar las cervezas Porque como digo, se estaquean Y las puedo utilizar aún en mi beneficio Eso no se si me sirve de algo o no, pero bueno Buenas tardes Eso si lo puedo usar, verdad Creo Ya esta, ¿no? Hay el hombre lobo, tío Va a estar ahí, va a ser alguno de los policías O veréis Es que me lo estoy viendo ¿Tú no? ¿No? ¿No? Pero que alguno de estos era hostil, ¿no? Tiene que ser alguien de un edificio ¿Vale? Mierda Ataca, ataca, ¡mátalo! ¿Qué loco? Ah, ah Eh ¿Eh? ¿No? ¿Alguien de aquí? No Joder, hermano De verdad, ¿eh? ¡Hijo de puto! ¡Qué viento ha salido, eh! Ni queriendo, vamos No, no puedo usar tampoco Tiene que ser más para acá, entonces Es que no lo sé Uno de estos ¿Este? O este Cualquiera de estos tres Es que no El Gible da menos trece ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, pues nada Por lo menos hemos desbloqueado Los Gible da ¿Vale? Así que nada Vamos a probarlo Obviamente Es como los otros Los Crepe, ¿vale? Son ¿Cómo se dicen? Eso ¿Vale? No pensaba que era por mí No, de hecho Creo que es exactamente igual En todo Hola, fantasma Tengo armas Sí, empiezo con una pistola ¿Y cuántos hay? Dos Hay uno ahí No sé si al atacarlo Se ponen tontos los de dentro Puede ser ¿Y qué? Pero, pero Ven aquí Lucha por Tu territorio Hijo de A ver, estás con mi propia ropa Vale Vale, espérate que todavía Tengo que pillar Los de aquí Muy bien Muy bien Podería No Manda, mira que bien Voy a neutralizar a uno Que tengo que matar igualmente Espera que se nos muere Y así se hace Oh, sí, sí Sí, sí, sí Mierda Sí Oh Madre mía Bueno Espera que se va a cargar Es que se va a morir el otro también Efectivamente Se han muerto los tres En el mismo sitio Out Vale No vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Vamos a hacerlo bien Se calla ahí ¿Vale? Se calla ahí Ya o qué Vámonos ¿Vale? Vale, muy bien Me voy a ir por la vida Trabajo de bajo cost Prefiero esto Se ha quedado de GPS Sí GPS Más bien En teoría es muy bueno Pero tampoco Sin cerrarme Ah, no hay ningún Perfecto En verdad Es una putada Que no aparezca U A ver Se calla Y tú también Ah, vale Pues ya Agente no Agente no Cabe otra puerta Dios Necesito lo de no pegarse Un poco Os lo juro De verdad No necesito y mucho Mierda Porque es que no ataco No estoy a gusto yo Me voy a atacar ¿Pero atacar? Cabrones Ahora Hay que ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Eh Y ahora Hay que pillar todo lo que sea Aunque sean tres de oro Pero te da ciento y pico de experiencia Vale Y ya es un plus ¿Por qué hay tantos policías aquí en medio? ¿O va a pasar el presidente o algo? Muy bien Muy bien, colega Atacar Hola No Madre mía Que trabajo de equipo Por Dios, eh Estoy por Pagar un Médico, eh Si hubiera un hospital Se irá a lo suyo Porque puedo donar sangre Un par de veces Y luego curarme Pero También me queda poco Para subir de nivel Así que quizás En estos lados Es justo lo que yo quería ¿Verdad? Justo lo que yo quería No Joder Emisión En hambre Hola, colegui Vale Es que lo Lo suyo de los grupos Es básicamente Esto ¿Vale? Te llevas un grupo Grandote ¿Vale? A los que puedas llevarte ¿Vale? Y le dices Hey, colegas Matata Este Madafaka ¿Vale? Y Y ya Por favor Y mientras Pues yo Pues Ya o qué? Ah, sí, claro Pero no completa Hasta que no Lo ha cargado O ha huido Simplemente No puedo donar sangre Una vez más Porque voy a subir De nivel Ok Hay un montón De los míos Aquí Me parece bien Pero bueno Ah, vale Eh, ok Necesita ya ¿Qué coño? Si está ahí Pensaba que ya había terminado No sé por qué Aquí no Y aquí tres cuartos Tres cuartos de lo mismo Aquí dices ¿Qué hay que hacer? Dices Venga Todos Atacar A este A este Aunque estéis medio muertos No para nada Oye Se aline el otro Consigues menos experiencia Eso sí Pero bueno Por completar la misión Mira Por no matar a nadie Perfecto Y el otro Tu colega Mira Perfecto Perfecto Eh Está, ¿no? Y ahora Espero que me pueda arriesgar A Encima no tiene ni arma Ya está Bueno Vale No Por favor Dejarme Voy a estar al máximo Ahora sí, ¿no? Mira Más velocidad Inicia recargado Esto puede estar bien Hay que usarlas más Es que yo tengo la mala costumbre De no usar las armas de fuego Cuando debería de usarlas Obviamente Pero bueno Vale Aquí hay que tener cuidado Ya sabéis Que porque puede haber Tres de estos Voy a empezar Lo haciendo así, ¿vale? Bloque policial Me va a venir bien Estos dos O sea, no digo yo No, no, no No, no No, no No, hombre Estamos jugando ¿Qué pasa? Está muerto No le ha muerto nada Vale Estos son afines Porque son Vale Perfecto Entonces ahí No hace falta Alimentos Bueno No está mal O sea, debería de poder Entrar aquí Sin problema Aunque no me hace falta Pero puedo entrar aquí ¿Vale? De hecho no hay nada Bueno, puedo pillar esto ¿Verdad? Hola Hola, colega Pensaba que éramos colegas ¿Estás aquí? Voy a ir a mi colera ¿Estás ti? Adiós Ah Ok Buah, eso es la que no me voy a tomar Hijo de puta de verdad Hijo de puta de verdad Que haces comer ahí Para morirnos, vamos Yo no tengo que encargarme De los crepes, eh Veréis, van a estar los tres Juntos Creo que no es mal momento Para hacer así No me lo pensaba yo muy bien Os juro que algún día lo haré bien Están todos ya Están todos ya desbloqueados ¿Podrían alguna room Probar algo Probar algo Tal cual, ¿no? Probar a quitar algunos rasgos Para hacerlo un poquito más fácil O quizá meter algún modificador Sinceramente No lo sé Queda un par de ellas aquí La pistola de agua está muy bien A ver, continuar Esto, creo que lo voy a habilitar, tío Porque Creo que no cambia nada Me refiero ¿A asesinotopía? Ah, qué bien Baja salud para todos Todos comienzan con mucha menos salud Y tú también Pues ya tienen poca salud Zombies son bienvenidos Entre la población normal Ok Explotan Los caníbales ya no son inicialmente hostiles Más desastre de lo que te puedes imaginar ¿Veis? Cosas como esta, por ejemplo No son divertidos ¿No? Porque consigues un alma Madera y ya la lia esparda Todo el tiempo ¿Vale? Pero Esto tiene que estar curioso También Habidades súper especiales Todavía no me sirve de nada Pero bueno Hombre lobo Por ejemplo Hombre lobo Alatoriamente De la población normal Todo cuesta más dinero Comienzan a los niveles En 2.15 más 45 segundos O sea En 3 minutos Ah Por misión No Por misión requerida No Por misión Claro Todo esto Más 45 Por cada misión Que tengas que hacer Saldo Si pones esto Y pones lo otro O de los zombies Son bienvenidos O sea Por cierto Es un chiste Tonto de esto ¿Sabéis? El jugador En vez de tener Una reducida Salvadera Comienza el juego Un objeto Que te da Cualquier objeto De recompensa Que hayas desbloqueado ¿What? No puedes desbloquear Cosas ya Ah Quiero probar esto Solamente por ver Lo que es ¿Vale? No puedes desbloquear Cosas Pero si Eso cuenta La misión La La gran misión O sea ¿La puedes completar? No creo Pero bueno A ver Ah Ok Entiendo Muy bien A ver Podría Perfectamente Llegar así Hasta el final Del juego Pero claro No sirve de nada Bueno Muy bien Pero que Interesante Interesante Estoy mirando A ver Que hay Por ahí Ah Estos también Bueno Quiero ver una cosa Por qué no Tampoco me dan Nada Supongo Mira que pequeñito Mira que pequeñito Que pasa Ah Acompañar Vale que voy a completar Una misión Sin querer Esto imagino Que será Pues no sé Tío Lo podrás usar Para algo Ah No me dicen No me ha dicho Nada de la De la gran misión Que en teoría La gran misión La puedes completar O sea No puedes Pero podrías Literalmente Echar todo el dinero En la En la última Vale que lo puedes Hasta dos veces Esto está bien Ok Vale lo vamos a dejar ya Porque no me interesa Esto No me interesa Completar el juego Así La verdad Vale Pero a lo mejor Meto algún modificador El de las continuaciones Tío Porque es que Yo que sé Yo que sé Yo que sé Está bien Porque es que Yo que sé Tío También cuando complete El Cuando termine de quitar Todo Esto por ejemplo Esto por ejemplo Para empezar con uno de estos Por cinco nuggets Está bien Porque son diez de estos Que me va a dar un poco de oro extra Yo que sé Pues nada Lo vamos a quitar Lo vamos a dejar por aquí Pero creo que lo de continuar Lo voy a activar ¿Vale? Porque Es que si no No me lo voy a pasar la vida Tío Y de nuevo Se puede usar sin problema ¿Vale? Están para Están para algo Vaya Esto está todo desbloqueado Sin problema Y ya está Eso En el próximo vídeo Pues intentaré otra cosa Yo que sé Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!